He tenido, tengo un chingo de audiencia, wey, ahora sí, ya Ya, wey Estoy feliz Estoy feliz, wey, se me cerró el juego Porque así es lo que pasa, wey Puto, vuelve en Freddy y me cierra el juego, wey Ya, me retiro, wey Con esto, wey, ya Mañana tenemos la sec...